Hola camaradas espero que estén bastante bien el dedo les traigo su dosis informativa ante la situación entre Ucrania y Rusia el día 16 y 17 de agosto del 2024 Comencemos con nuestro informe dando seguimiento a las noticias más importantes que han sucedido a lo largo de toda la línea del frente en las últimas 24 horas Así que sin más preámbulos pasémonos primeramente al norte en donde se encuentran las regiones entre Kursk y Sumy En los sectores a lo largo de la frontera entre la Federación Rusa y el suelo ucraniano Porque hacia esta dirección continuamos viendo duros enfrentamientos y no parece que las hostilidades en esta región han cedido ni por un minuto Incluso si nos pasamos a nuestro recurso de NASA Farms el cual son imágenes satelitales que identifican donde se han producido incendios en las últimas horas Podemos ver claramente la concentración de iconos en distintas partes de este frente Mas si comenzamos en la retaguardia ucraniana en la región de Sumy dentro del suelo del territorio ucraniano Hemos visto en las últimas horas dos ataques bastante precisos por parte de las fuerzas rusas El primero fue hacia un sistema HIMARS que estaba operando en la retaguardia Que fue alcanzado por un misil Iskander ruso Consecuentemente destruido por completo Hace unas horas salió otro video en el que se puede observar como otro misil Iskander alcanzó un sistema de defensa aérea ucraniana Estos son simplemente los dos principales Se ha reportado que a lo largo del día Tanto la artillería como aviación ha estado enfocando sus ataques en todo este territorio que utiliza Ucrania para trasladarse hacia su brecha dentro del suelo ruso Esto claramente lo podemos ver en las imágenes y nos muestra la dificultad que tienen los ucranianos para operar bajo estos intensos ataques Más encima de todo lo mencionado mantienen sus esfuerzos hacia toda esta dirección Ahora si comenzamos repasando la línea del frente desde el norte Vemos que desde la región de Sumy los ucranianos mantienen su presión hacia la aldea de Gordefka El cual en estos momentos según esta fuente está bajo control del ejército ruso Pero es muy probable que en estos momentos se esté disputando Ya que los medios rusos dicen que hay intensos enfrentamientos Si nos pasamos ahora a la línea entre Krasno y Snagost Hemos observado que en las últimas horas los ucranianos han expandido la zona de la disputa Y están presionando activamente también en esa dirección Lo podemos confirmar en el mapeo prorruso de Rayovar En donde se observa una flecha de ataque Como también la contraparte ucraniana de Deep State Esto es del día de hoy y esto es ayer Hoy y ayer Así que claramente se puede ver que la zona de la disputa se ha expandido Y simultáneamente a estos ataques El comando ucraniano con sistemas HIMARS Alcanzó un puente que se encuentra en la retaguardia Que ya llevaban varios días intentando de destruir Inicialmente lo dañaron Pero tal parece ser que en estos momentos ha colapsado por completo Tras múltiples ataques Así que eso puede que cause dificultades al suministro Y digamos que el traslado de las tropas rusas hacia la línea del frente No va a ser digamos que un colapso así tal cual Simplemente va a causar que el tiempo de respuesta sea un poco más tardado Lo que definitivamente puede ser un factor a la hora de responder a combate Todavía los rusos tienen vías alternas El único problema es que si están bajo un intenso fuego Por parte de la artillería ucraniana que opera dentro de su territorio Y tiene alcance a todos estos campos abiertos Así que la situación sigue siendo bastante tensa Ahora si nos pasamos a la ciudad de Korenevo De momento aquí la línea del frente no se ha movido de manera frontal Los rusos han logrado repeler los asaltos Mientras que simultáneamente está bombardeando Todas las posiciones en la retaguardia a lo largo de los campos abiertos Incluso aquí donde se encuentra Cremanoy Hay imágenes de presencia por parte de los combatientes rusos No puedo mostrarles estos videos porque salen combatientes ucranianos Que pierden la vida tras un asalto Pero parece ser que los rusos ya están operando en algunas partes de la retaguardia Más no hay que descartar que los ucranianos mantienen la presión Porque en el mapeo prorruso de Raybar Observamos que todavía están tratando los ucranianos De desarrollar una maniobra de flancos De pinzas más que nada En el que están tratando de rodear Korenevo En los campos abiertos Con unidades que tienen apoyo de ligeros Y pueden atravesar estas líneas forestales De manera rápida Y tratando de romper esa defensa Para peligrar la defensa rusa de manera frontal Esas acciones de momento no tenemos imágenes de cómo se están desarrollando Solamente tenemos esta fuente indicando eso Como también la pro ucraniana de Deep State En el que está expandiendo la zona de la disputa Aquí esto es del día de ayer y esto es hoy Ayer y hoy Así que veremos si logran infiltrarse a lo largo de esta defensa rusa Que se encuentra en los alrededores de Korenevo De momento los enfrentamientos continúan Ahora pasándonos un poco más a norte En donde se encuentra Sheptukovka Vimos imágenes mostrando El posicionamiento avanzado del ejército ucraniano Porque se están enfrentando Con unidades del ejército ruso Hay duros combates en esta dirección Y se está luchando por la iniciativa Ese es el mismo caso En los sectores adyacentes de Kauchuk Hemos observado un video Que filtró al lado ruso En el que una columna de vehículos blindados Ucranianos fue alcanzado Así que de momento parece ser que ligeramente Los ucranianos han expandido La zona de disputa Más esas acciones son preliminares Mencionar porque de momento Los rusos se están contraatacando Activamente Incluso lo podemos ver En el medio prorruso de Raybar Que hay una flecha de contraataque Como también hemos visto Imágenes de la movilización De unidades hacia esta dirección Así que aquí es donde la situación Está más dinámica y volátil Ya que la línea del frente Está continuamente en movimiento Ahora pasándonos un poco más al sur Cerca donde se encuentra La aldea de Leonidobo Himalayalotna Vimos que hay presencia Por parte de las fuerzas rusas Porque un combatiente Destruyó un BMP-1 ucraniano Que fue abandonado Así que eso indica Que hay cierto posicionamiento Y que se está disputando este sector Ahora en cuanto en dirección general De Sudsa Continuamos viendo Que este ya se está convirtiendo En el principal punto de despliegue Por parte de las fuerzas ucranianas Como dijimos que sería Incluso ya tenemos medios occidentales Entrando al sector Indicando el control Que tienen los ucranianos Ahora desde aquí Están tratando de presionar En múltiples direcciones Tenemos la información Que en la aldea de Cherkassi En estos momentos Se están disputando Indicando que los rusos Ya tienen presencia Hacia esta dirección Como también Hemos observado Que los rusos Tienen parcialmente Capturado Martinovka El cual a este punto Es uno de los principales Puntos defensivos Que tiene Rusia Para poder tratar De estabilizar La situación En dirección a Sudsa Y evitar que Ucrania Pueda reorganizarse De una manera efectiva Más esto es la postura Que está dando el lado ruso Si nos pasamos A la contraparte ucraniana Y Deep State Para comparar la información Vemos que progresivamente Los ucranianos Han expandido La zona de la disputa A lo largo de los campos abiertos Y en las afueras De Martinovka Esto es del día de hoy Esto es ayer Hoy Y ayer Así que realmente No tenemos muchas imágenes Que nosotros podamos compartir Que nos indique Donde exactamente Yace la línea del frente Pero Digamos que aquí Se está disputando Toda esa línea defensiva Ahora un video Que si filtraron Los ucranianos Fue en la aldea De Pushkarnoy El cual es este pueblo Que se puede ver aquí Que está siendo En estos momentos Bombardeado Por parte de las fuerzas Ucranianas Muy probablemente Estas acciones Son en preludio De algún intento De asalto O más que nada Con el objetivo De evitar que los rusos Puedan contraatacar Hacia Tsutsa Para este momento Tenemos también Confirmación Con base a imágenes De que aquí Se encuentra El posicionamiento Ucraniano avanzado Porque tenemos un video En el que están Operando en una columna Hacia esa carretera Así que aquí Se está dando Una batalla Es muy probable Que mañana Tendremos el resultado De las acciones Que se están dando En estos momentos Más si nos pasamos Un poco más al sur No vemos que Ucrania Ha expandido la zona De control En las últimas horas Fuera de lo que mencionamos En nuestro último video Incluso solamente Hemos visto imágenes Por el lado ruso Mostrando los ataques De artillería Y drones Para suprimir A las fuerzas Ucranianas Que intentan Activamente Abrirse paso En esa dirección De momento Ninguno de los mapas Que tenemos disponibles Se ha mostrado Un cambio territorial Incluyendo El lado ucraniano Lo que nos da Un consenso general De que Rusia Ha logrado estabilizar Este sector En particular En donde En los últimos días Ucrania Se volvió muy activo La contraparte Rusa ha mostrado Imágenes De como están Comenzando A minar Remotamente Las principales Vías Y carreteras Que Ucrania Utiliza Para mantener Su esfuerzo Usando sistemas De lanzacohetes Específicamente El Semle Del Iye El cual De manera remota Puedes lanzar Los proyectiles Y minar Todos estos sectores Eso causará Un poco más De retraso También en el suministro Porque los ucranianos Tendrán que comenzar A hacer operaciones De desminado Y crear caminos Que ellos puedan utilizar Para mantener Su esfuerzo Por otro lado Los ucranianos Continúan mandando Videos De como están Capturando muchos Prisioneros De guerra Y trasladándose Y trasladándolos Perdón A su territorio La situación De momento Sigue siendo Bastante tensa De manera general Porque las autoridades Ucranianas Siguen diciendo Que están avanzando En este sector Mientras que la contraparte Rusa El ministerio De defensa Está indicando Que están haciendo Los pasos necesarios Para estabilizar La situación Y que poco a poco Expulsan a los ucranianos Y como lo hemos mencionado En informes anteriores Estamos tratando De ser muy cuidadosos Con lo que decimos Sobre el tema De esta ofensiva Ya que en lo personal He visto mucha propaganda De esa información De por medio Y prefiero No especular de más O llegar a conclusiones Innecesarias Creo yo que en los próximos Días a semanas La neblina de información Va a disminuir Cada vez más Y será más claro Lo que está sucediendo Así que no está de más Ser un poco más pacientes Para entender La realidad de las cosas Pero bueno Ahora vamos a pasarnos Al frente Entre las regiones De Lujansk y Jarco De momento Las actualizaciones Han sido muy limitadas Solamente hemos visto Videos de la artillería rusa Trabajando y presionando La defensa ucraniana Que se encuentra En todo este sector Más simultáneamente A esas acciones Si hay asaltos Desarrollándose En múltiples direcciones La principal Es donde se encuentra Pichane El mismo medio Pro ucraniano De Deep State Ha aceptado Que Ucrania Ha perdido territorio Esto es del día de hoy Esto es ayer Hoy Y ayer Así que claramente Podemos observar Que Rusia Ha expandido Su zona De control En la brecha De Pichane Específicamente En los campos Abiertos Ahora es importante Mencionar Que los rusos Han enfocado Sus ataques Donde se encuentran Las elevaciones De este sector Es decir Donde está Esta línea Forestal Básicamente La parte Más alta De este frente Lo que esencialmente Para los rusos Mejora su posicionamiento Táctico Porque desde aquí Podrán utilizar Este territorio Como punto De despliegue Para comenzar A saltar Y presionar Esta vía Que utilizan Los ucranianos Para suministrar Su esfuerzo En el frente De Copians Así que momento Tal parece ser Que se están creando Las condiciones Para todo eso Pero tendremos Que ser pacientes Porque todavía No tenemos Contenido audiovisual Que lo confirme Esta información Viene de manera general Por el lado ucraniano Así que tendremos Que ser un poco Más pacientes Ahora vamos A pasarnos Al frente De Sivers Que en donde No tenemos Cambios territoriales Continuamos viendo Las mismas operaciones De contrabatería Y combates Posicionales Con ocasionalmente Ataques mecanizados Que son limitados Todas estas maniobras Son con el objetivo De buscar huecos En la defensa Y mantener Ocupadas Las unidades Que se encuentran Defendiendo este sector Así el comando Ucraniano No tenga la capacidad De enviarlos A lugares más críticos Del frente Así que veremos En las próximas horas Si hay más novedades Ahora vamos a pasarnos Al frente Entre las ciudades De Chasiviar Y Bahmut Pero enfocándonos Más en el flanco Sur de Klishivka Porque hacia esta dirección Hemos visto Por primera vez En un tiempo Que los rusos Están compartiendo Imágenes De duros Bombardeos En los campos Abiertos Donde Ucrania Tiene posicionamiento Indicando que se espera Una reactivación De este sector Recordamos El día de ayer Hablamos extensamente Como los rusos Lograron capturar Las alturas Y elevaciones Que les dan La capacidad De poder observar Todo lo que se mueva En las direcciones De las zonas Adyacentes Así que este video Que está compartiendo El sexto regimiento Motorizado Del ejército ruso Muestra Que se está comenzando A ablandar Por completo Todas estas posiciones Así que veremos Si hay más cambios O movimiento En la línea Del frente Que sea sustancial Más también Si vimos Otras imágenes Que fueron capturadas Por un dron De la aldea De Klishivka Y como está Completamente Devastada Después de alrededor De dos años De duros enfrentamientos Básicamente Todo el pueblo Está en ruinas Y fue completamente Borrado del mapa Es bastante triste Pero llevamos Mucho tiempo Viendo como Ambos ejércitos Están enfocando Su fuego de artillería En este territorio Tan limitado Lo que causó Que fuera esencialmente Devastado Al cien Así que veremos Si hay algún movimiento Ahora vamos a pasarnos Un poco más al sur En donde se encuentra Osaranivka Y Kurdinivka Hacia esta dirección Vimos un video Que filtró La 28 Brigada Mecanizada En donde se puede apreciar Como están repeliendo Un asalto Por parte De las fuerzas rusas En el video Se ve claramente Los duros enfrentamientos Y tal parece indicar Que estos En las afueras De Osaranivka Donde se encuentra Este icono Se reporta Que se intentaron Los rusos Abrirse paso Pero Las acciones Fueron inmediatamente Frustradas Por la defensa Y es lo que Esencialmente Vemos en las imágenes Veremos Si este ataque Estuvo coordinado Con los bombardeos Que estaban desarrollándose En Klitschivka O si simplemente Fue una maniobra Para probar La defensa ucraniana En toda esta dirección Reitero Reitero que estamos Reitero que estamos Viendo un incremento De actividad Así que estaremos Al pendiente De cualquier novedad Más teniendo en cuenta Que los rusos Desarrollan su ofensiva Hacia Toretsk Y este flanco Será bastante crucial No descartemos Que se intente avanzar A lo largo De estos campos abiertos Para peligrar El posicionamiento Defensivo Ucraniano Que se encuentra En los sectores De Toretsk Y New York Así que ahora Vamos a pasarnos A esta dirección Comenzando En Toretsk En especifico Porque los rusos Mantienen la presión Constante En múltiples ejes De ataque La situación aquí Es bastante difícil Porque los rusos Ya han llegado A la zona De apartamentos El cual es uno De los primeros Puntos fuertes De la defensa De toda la ciudad Esta información El día de hoy Por primera vez Ya se confirma Con base a imágenes Porque tenemos Un video de los ucranianos Disparando A un edificio De apartamentos Como también El mapeo Pro ucraniano Y Deep State Lo ha actualizado En su mapeo Esto es del día De hoy Esto es ayer Hoy Y ayer Y si nos pasamos A los últimos Tres días Vemos claramente Que los rusos Están progresivamente Manteniendo la iniciativa Así que veremos En qué se desarrolla Esta batalla Cuando los rusos Lo capturen Si lo llegan a hacer Es muy probable Que utilicen Este lugar Como un punto De despliegue Para mantener Sus asaltos Hacia Toretsk Y de ahí Peligrar La defensa Ucraniana Ahora Si comparamos Los detalles Que acabamos De repasar Con la contraparte Rusa Es muy interesante Que ellos En su perspectiva No han puesto Que ese territorio Ha sido capturado O ya sea Que esté en la zona La disputa Incluso si vemos El medio Pro ruso De raivar Muestran Muestran Que la línea Al frente Se encuentra En la calle De kalinova Es el mismo Caso En el de military maps En donde observamos Que todavía Los rusos No han llegado A la zona De apartamentos Así que ustedes Ya podrán decir Qué recurso Creer o no Reitero Que si tenemos Imágenes De una presencia Mas no sabemos Si han logrado Controlar Algún territorio Pero claramente Se ve que Utilizando esta zona Residencial Se están trasladando Con grupos De asalto Para mantener Esa presión Constante Así que definitivamente En las próximas horas Tendremos más detalles Si ahora nos pasamos A New York De momento No tenemos Muchos cambios Fuera lo que mencionamos En nuestro informe Anterior Pero si se ha filtrado Muchos videos Mostrando los duros Enfrentamientos Principalmente Por el lado ucraniano En donde grupos De asalto Están operando En varios sectores De este frente Si nos pasamos Al mapeo De raivar Si indican Que hay un cambio En la línea Al frente Y que los rusos Han expandido La zona De control Tanto en los flancos Como también De manera frontal Más la contraparte Ucraniana Realmente No ha compartido O actualizado Absolutamente Nada En esta brecha Solamente El último Que vimos Fue lo del 14 de agosto El cual pone La línea Al frente Básicamente En la misma Posición Donde los rusos Lo están haciendo Así que hay Un consenso General Más de momento La agonía Continúa Vamos a esperar A que haya Más confirmaciones Con base A contenido Audiovisual Ahora vamos A pasarnos Al frente Entre las ciudades De Avdivka Y Prokros Hacia esta dirección Continuamos viendo Un constante Colapso Por parte De la defensa Ucraniana Ya que no hemos Visto que han Logrado frenar A los rusos Y todos los días Están expandiendo Su zona De control Esta información No solamente Lo vemos En el lado ruso Sino también En la contraparte Ucraniana De Dipset Hemos observado Que han aceptado Que han perdido Territorio En las últimas horas Esto es del día De hoy Esto es ayer Hoy Y ayer Principalmente La zona En la disputa Se ha expandido En la parte sur De este frente Más si nos pasamos A los últimos días Vemos claramente La iniciativa Que los rusos Han desarrollado En toda esta dirección Entre el día De ayer Y hoy Hemos estado Viendo Que el comando Y el ministerio De defensa Ruso Ha estado Confirmando Algunas de las Capturas De este pueblo Si comenzamos En el norte Novo Toretske Ha sido Capturado Por unidades Del ejército Ruso Y ese es el mismo Caso De su cabalía Incluyendo El pueblo De Orlivka Incluyendo Recientemente La aldea De Mikolaev Más en estos momentos Si tenemos Imágenes Confirmando Que los ucranianos Están Contraatacando De una manera Muy activa Para evitar Que los rusos Puedan seguir Expandiendo Su zona De control Principalmente En esta dirección De momento Lo más notable Es que los rusos Ya están Comenzando A presionar La aldea De Rodivka Como lo hemos Platicado Anteriormente Este es el último Pueblo Antes de entrar Al espacio Y zona De las afueras De Prokrosk Más es importante Mencionar Que los rusos En estos momentos Están operando En la zona baja Es decir Todos los pueblos Que acabamos De mencionar Se encuentran En desventaja Ya que los ucranianos Tienen posicionamiento En las elevaciones Así que será Bastante importante Ver los avances Que se vengan En las próximas horas Porque aquí Los rusos Si logran Capturar Alguna de estas Alturas Tendrán la capacidad De cubrir A sus unidades De avance A la hora De presionar Más a pesar De todo lo mencionado Continuamos viendo Que los rusos Mantienen la iniciativa En este frente Y reitero Que es información Que viene por ambos lados Así que es un consenso General Incluso el gobernador De Prokros Que el día de hoy Compartió un video En el que está Evacuando por completo A todas las personas Y esto principalmente Es para enfocar Todos sus esfuerzos En la defensa De esta región Ahora vamos a pasarnos Al frente De Krasna Jorivka Porque aquí Los rusos Llevan dos días Consecutivos Avanzando A lo largo De los últimos Sectores De la zona Residencial Que se encuentra Justo a las afueras De la ciudad El avance Se ve un poco Más claro En el mapeo Pro ucraniano De Deep State Esto es del día De hoy Y esto es ayer Hoy Y ayer Continuamente Estamos observando Que unidades Del ejército ruso Han reactivado Este frente Y progresivamente Están llegando Y capturando El resto De Krasna Jorivka Así que es muy probable Que en los próximos días Veamos más acciones De asalto Por parte De unidades Del ejército ruso Ahora pasémonos Al sector De Georgivka Donde se encuentra El eje De Marinka El día de ayer Vimos un intento Por parte De las fuerzas rusas De abrirse paso Hacia Maximilianivka Incluso tenemos Imágenes Que fueron filtradas Por la 46 Brigada De Aeromóvil El cual es una De las principales Unidades encargadas De la defensa De este sector Repeler un asalto Mecanizado Por parte De las fuerzas rusas De lo que podemos ver En el video Los rusos Si lograron Entrar al pueblo Pero fueron frustrados A la hora De tratar De abrirse Paso Donde se encuentra El centro Es muy probable Que ahorita Como estemos hablando Haya más enfrentamientos Más claramente Vemos la presión rusa Hacia toda esta dirección Estos atacos No solamente Se están limitando Al pueblo De Maximilianivka Sino también En los campos Abiertos Hemos visto Imágenes Proporcionadas Por la 33 Brigada Mecanizada En el que se muestra Como los rusos Operan Bajo un intenso fuego No sabemos Con exactitud Si tras estas acciones Lograron expandir La zona de disputa Más todo parece Indicar que los rusos No lograron romper Esta línea defensiva De manera general Y claramente Lo observamos Con base a imágenes Y el hecho De que la línea Al frente Ninguno de los mapas Que tenemos disponibles Ha mostrado un movimiento Si que Ucrania En esta dirección Mantiene su posicionamiento Defensivo Más estaremos A la espera De más novedades Ya que los enfrentamientos Se están dando En estos momentos Ahora si nos pasamos Al eje Entre el sur Del Donieste Novo Mihalivka Y Konstantinivka Continuamos viendo La misma imagen De la presión rusa Mediante la fuerza Bruta hacia el pueblo Y como están Operando En el trayecto Bajo un intenso Fuego ucraniano Específicamente Por parte De la 79 Brigada De asalto aéreo Ucraniano Más a pesar De esas acciones Los rusos Si están Combatiendo Dentro De Konstantinivka Y solamente Quedan alrededor De tres calles Antes de que lleguen Al corazón Del pueblo Simultáneamente A estas acciones Los rusos Han estado Sobre enfocando Sus esfuerzos En bombardear Todas las posiciones Ucranianas Que se encuentran Sobre la carretera De 00532 De 00532 Ya que ahí Está la principal Defensa Ucraniana Antes de llegar Hacia la zona Industrial De Bodiane De momento Ninguno de los mapas Que tenemos disponibles Ha mostrado Un cambio Territorial Pero estoy seguro De que los rusos Han logrado expandir Su zona De control En las últimas Horas Solo que estamos A la espera A que se filtre Más contenido Audiovisual Para saber Donde exactamente Yace la línea Del frente Más definitivamente Una importante Batalla Se está dando En toda esta dirección Y el día de mañana Le haremos seguimiento Así que camaradas Muchas gracias Por quedarse Hasta el final Del video Agradezco a todos Por su constante Apoyo Y por sintonizar Nuestros informes Espero que este reporte Haya sido de su agrado Y también espero Que tengan un excelente día Así que muchas gracias Camaradas Adiós